Hola que tal amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dar un recorrido por los puntos más aterradores, interesantes y misteriosos de Resident Evil 4. Este juego tuvo varios fallos de documentación. A pesar de que Capcom envió un equipo de investigación desde Japón hasta España, hubo varios desaciertos debido a la barrera del idioma. Los ganados tienen voces latinas y algunas expresiones que se mezclan con el español de España, dando como resultado algunas cosas extrañas como la frase, ¡Sos cerdo! o ¡Es hora de asfalta! Además, fueron mismos japoneses quienes hicieron estas voces. Y es por eso que también hay errores de pronunciación como, puedes correr pero no puedes escondir. También en la isla encontramos una representación de un sacrificio al mero estilo azteca, siendo que en España no existieron dichos rituales. Algunas personas llegaron a teorizar que esto podría ser debido a que los orígenes de las plagas quizá pudiera ser en un país latino. Sin embargo, esto fue descartado en el remake, en donde se nos platica sobre los orígenes de las plagas, haciéndonos inclinar un poco más por la idea de que esto fue un producto de una confusión. Y hablando sobre el tema de los diálogos, hay un diálogo que es particularmente raro de escuchar, pero se escucha claramente en la parte de la estatua de Salazar. ¡Quiero su cabeza! La icónica canción que sonaba en las zonas de guardado, y en algunos puntos con el buhonero que le hacían sentir al jugador que estaba a salvo, ha salido también en juegos como Devil May Cry, Monster Hunter y hasta Silent Hill. ¿Y por qué será que salió en un juego que no es de Capcom? Pues resulta que la canción es de un compositor llamado David Turn, de un disco de música ambiental llamado Pandora's Toolbox, y la canción tuvo el nombre de Tu Borble and Pine. Capcom samplió esta canción, razón por la cual no vemos el nombre del compositor original en ninguna parte del juego. El director de Resident Evil 4, Shinji Mikami, antes de lanzar el juego dijo que este sería solo exclusivo para Genkyo. Se dice que tiempo después, en una plática con el presidente de Capcom, este le preguntó si realmente no sacaría el juego para la plataforma de PlayStation 2, que como todos sabemos iba arrasando en ventas en ese momento. Él contestó que podría, pero que primero tendría que despedirlo. De hecho, aquí vemos una nota de él mismo que dijo que Resident Evil 4, si dejaba de ser exclusivo de Gamecube, él se cortaría la cabeza. Este juego se ha lanzado para casi todas las consolas posteriores a Gamecube, por no decir que todas. Sin embargo, entre tantas se destaca la versión de Wii por sus controles, ya que utiliza la mecánica de controles de movimiento. Yo mismo la jugué en su momento, y jugar con estos controles es verdaderamente cómodo. Puedes mover más rápido la mira hacia cualquier punto de la pantalla y tener muy buena precisión. Puedes amar esta versión o odiarla, pero definitivamente no deja de ser diferente. En los archivos de juego se encontraron tres escenarios beta. El primero tuvo el nombre de R702, el cual es una sección que parece una favela, y este contiene tres casas con un color distintivo, que quizá nos indique que se pensaron para tener un rol importante para poder avanzar. En general, este mapa recuerda mucho a las escenas que se mostraron en años posteriores en Resident Evil 5. El siguiente mapa es el R324, que es una torre, que podría haber sido otra ubicación del Castillo de Salazar. Este mapa muestra cierto nivel de ideas avanzadas, pues las estructuras, los cuartos y los pasillos se ven ya algo desarrollados, e inclusive ya tenían ciertos detalles, como por ejemplo las cadenas que colgaban dentro de las ventanas, o una pared en la que encontramos una textura que podría ser una mancha de sangre. ¿Será que en este escenario nos habríamos de enfrentar a algún jefe? Otro mapa fue el R322, que es un mapa que aún estaba en una etapa más temprano, pues ni siquiera llegó a tener texturas. Examinándolo un poco podemos ver varios helicópteros y un tanque de agua, lo que podría darnos indicios de que esta sería la idea original para la zona de guerra y los soldados. También en una parte llegamos a un risco, y enfrente hay un helicóptero, una escena muy similar a la parte en donde matan a nuestro amigo Mike. Lo que pudiera significar que toda esta secuencia de eventos se iba a desarrollar dentro del mismo mapa sin pasar una puerta. Algo curioso de Resident Evil 4 es que la historia desde que llegamos hasta que salvamos a Ashley transcurre en un solo día. Comenzamos con luz de sol, después atardece, luego cae la noche, recuperamos a Ashley, perdemos a Ashley y llegamos al amanecer. Hipotéticamente, alguien que no se sepa el juego y lo pasara sin hacer descansos, podría más o menos empezarlo en la tarde y terminarlo hasta el amanecer, lo que coincidiría al tiempo en que ocurren más o menos los hechos del juego. Quizá nadie lo pasó así, pero podría ser. Esto es un dato curioso. El verdugo que habría sido el mayordomo de Ramón se llamó Isidro Uriarte Talavera. Estos enemigos tienen inspiración para su cuerpo en los xenomorfos de la saga cinematográfica Alien y para sus mandíbulas tienen inspiración en Predador. Además, en la batalla contra el verdugo, este tiene una animación en la que se burla de nosotros y está tanto en el original como en el remake. El control en forma de sierra fue icónico y coleccionado por solo unos pocos afortunados. Otro producto bastante curioso y aterrador fue una máscara de látex basada en el cráneo del monje rojo. La empresa que estuvo a cargo de su fabricación se vio forzada a dejar de hacerlas debido a que el molde con el que hacían las máscaras se quebró. Por alguna razón no volvieron a fabricarlas. Supongo que no fue precisamente un producto estrella. Aunque seguramente a más de algún fan empedernido le habría encantado tener una de estas. Yo incluido, aunque probablemente no me hubieran dejado tenerla en casa. En la demo americana había tres objetos que eran caracteres chinos que le daban habilidades especiales a Leon. La primera hacía todo en una cámara térmica. La segunda volvía a Leon invisible. Y la tercera y más interesante te daba la capacidad de alentar el tiempo para poder atacar a los enemigos. Se cree que estos pudieron haber sido elementos que no se usaron en los prototipos iniciales del juego, ya que estos poderes o habilidades no encajarían fácilmente con la historia o el universo del juego y además ni siquiera tenía un ícono determinado. También se quiso agregar un sistema de cobertura un poco más pulido y trabajado a lo que vimos en la versión final. Que básicamente consistía gracias a activar el modo para alentar el tiempo, cubrirnos en una pared y haría que Leon girara para poder salir y disparar. Al ver imágenes podemos notar que aún la dinámica no estaba pulida y que Leon solo podía mover la mira de izquierda a derecha. Las imágenes que se muestran en los créditos del juego conforman de hecho un libro que fue lanzado en Japón bajo el título de Resident Evil 4 Incubate, que nos narra un poco de la vida de la aldea antes de las plagas, pero desde la perspectiva de uno de los aldeanos. También se incluía una película en formato DVD que básicamente es la historia del juego, con algunos ángulos de cámara modificados para la narrativa de la película. Es interesante de ver pues te muestra la perspectiva de los desarrolladores y cómo se imaginaban que sucedían las cosas en Resident Evil 4. De hecho puedes encontrar dicha película aquí en YouTube, te la dejo en la descripción del video por si quieres echarle un vistazo. Otra cosa que se nos platica en estas hojas es que en un inicio los aldeanos se sentían importantes y orgullosos de ser contratados para los trabajos de excavación que Ramón y Sadler les habían pedido en las minas del castillo. Es por esta razón que en esta zona, si no te habías percatado, nos encontramos nuevamente con los aldeanos, a pesar de que los enemigos principales aquí sean los monjes. Lo que los aldeanos no sabían es que estaban siendo utilizados para despertar a las plagas que posteriormente los matarían a ellos mismos, a sus familiares, a sus conocidos y que desatarían una cadena de horrores y experimentos en nombre de una religión. Además, como dato curioso, este es el último momento en donde vemos al ganado que tiene una sierra en el juego. Otra de las ilustraciones muestra el momento en que uno de los aldeanos estaban siendo inyectados. Te pido por favor que recuerdes esta escena para un punto más adelante. Hay varias teorías sobre los niños de la aldea y de cómo los pequeños cuerpos de estos no podían soportar las plagas dentro de sus organismos, por lo que terminaban muriendo. En el mismo libro de Resident Evil 4, Incubate, se nos dice un poco del tema, con un fragmento de lo contado por el aldeano que dice más o menos así. Corría hacia la casa de mi hermano tan rápidamente como pude. Algo estaba mal con su hijo. Él estaba en la cama y alrededor de su boca había señales de expulsión de sangre. Le pregunté y dijo que le dolía todo su cuerpo. Sus ojos se redombraron, manchados con locura. Me tapé las orejas tratando de excluir sus palabras de dolor. Durante los próximos días, todos los niños de la aldea comenzaron a morir. Todos nuestros preciados niños murieron. Ninguno quedó. Ninguno. Mi mujer tosió y noté la preocupación mostrada en su cara. Poco después de cenar, mi hija repentinamente comenzó a echar espuma de su boca. Su cara deformada por el horrible dolor y sus extremidades se agitaban furiosamente. Tengo que ayudarla. Oh, Dios mío. Mi hija, mi preciada hija, está muerta. Mirá mi mujer. Ella solamente estaba parada con la mirada inexpresiva en su cara. Simplemente no puedo creer lo que acaba de ocurrir. Microsoft llegó a perder la exclusividad de Resident Evil 4 cuando lanzó su Xbox clásico con una entrevista con el director Shinji Mikami. El director de hecho fue quien se acercó a Microsoft para ofrecerle la exclusiva, mientras que ellos estaban a punto de lanzar su consola. Sin embargo, una de las principales preocupaciones del director era saber qué ofrecerían al mercado e industria como empresa. Paréntesis y agregando un dato de esta historia, es que el director Shinji no tenía una buena relación con Sony en ese momento. En el momento en el cual estaba hablando con las personas de Microsoft, el idioma les jugó una mala pasada, ya que no lograron comunicarse de manera correcta. Y al preguntarles cuál era su visión para el mercado de los videojuegos para el futuro y qué ofrecerían, la respuesta del traductor fue un silencio espantoso. ¿Por qué? No lo sé. Pero se dice que el director Mikami se levantó y se fue en plena junta. El resto es simplemente historia. En la parte donde manejamos a Ashley podemos ver una pintura de Ramón Salazar cuando era niño y aún tenía su cabello oscuro. A pesar de la envejecida apariencia de Ramón, este está en algún punto de sus veintes. En el juego original no nos aclaran la razón de su decrépita apariencia. De hecho, durante muchos años pensamos que podía ser debido a que las plagas estaban teniendo un efecto secundario en su cuerpo. Sin embargo, en el remake se nos aclara que sufre de una extraña enfermedad que evitó su crecimiento a partir de su niñez, y al mismo tiempo tener un envejecimiento acelerado. En una parte del juego original, en donde Sadler tiene una conversación con Leon, este se refiere al U3 como IT en inglés. Este apodo es una referencia al libro de Stephen King, IT. Aunque si me lo preguntan a mí, me parece que este tiene más parecido con la versión más reciente del payaso. La imagen de Ada Wong sentada con una pistola en la mano es una referencia al famoso póster de la película La Femm Nikita, 1990, dirigida por Luc Besson. En este póster, la actriz Anne, quien interpreta a Nikita, está sentada en una pose similar sosteniendo un arma. Y es que el concepto de la asesina en la película resuena bastante con la imagen de Ada Wong. En la galería de obras de arte de Salazar podemos ver una persona con la cabeza en una guillotina del lado izquierdo. Esta es en realidad una versión modificada de la pintura de Caravaggio, en donde Abraham está a punto de matar a su hijo Isaac, con un cuchillo y es detenido por un ángel. Esta pintura salió también en Resident Evil 1. Resident Evil 4 tuvo varios prototipos, que se le conocen como Resident Evil 3.5, y fueron descartados por varias razones. Entre ellas, parecerse mucho a Silent Hill, salirse mucho de la esencia de Resident Evil 4, con ritmos muy frenéticos, que de hecho terminaron convirtiéndose en el primer Devil May Cry, a lo que por cierto, un fan en un proyecto decidió recrear este Resident Evil 3.5 y hacerlo jugable con el nombre de Code Madman. Actualmente aún puedes conseguir esta demo para jugarla. Sin embargo, Capcom y su equipo legal tumbaron el proyecto de esta persona para seguir avanzando. Cabe destacar que muchas de las ideas iniciales de estas betas fueron utilizadas en la versión final. Por ejemplo, la sección en donde manejamos a Ashley precisamente toma una inspiración o ideas rescatadas de los primeros prototipos del juego. Es por esto que este escenario nos transmite una sensación un poco diferente al resto del juego. Además, otro dato es que la cabeza de ciervo que cae de la pared de Resident Evil 4 Remake, donde manejamos a Ashley, nos recuerda a la cabeza de ciervo que caía de la pared en la versión beta del juego. Muchas personas conocen ya la infame versión para la consola llamada Sibo. Dicha consola que pretendía ser muy barata y que dio como resultado algo increíblemente inferior en casi todos los aspectos. Sin embargo, había un punto en el cual no fue tan mediocre. De hecho, fue hasta decente. Y es que su aspecto sonoro no estuvo del todo mal, pues incluía varias melodías inéditas lo suficientemente perturbadoras para poner tenso a cualquiera. Además, sus versiones de las canciones del juego de consola tampoco sanaban tan mal, pues les daba un estilo hasta cierto punto clásico. El castillo de Salazar es una de las zonas más tenebrosas, oscuras e interesantes de todo el juego. En este podemos encontrar varias referencias a algunos métodos de tortura antiguos. Por ejemplo, el garrador es un personaje que se basa en una máscara de hierro, en la que se destaca dejar ciego a la persona y colocarle una máscara con clavos dentro. En el remake se dan indicios de que el garrador encontrado en las mazmorras pudiera ser el antiguo torturador de la familia Salazar, por lo que haber quedado ciego y haber sido víctima de este método de tortura, sería un desenlace bastante irónico por todas las cosas que le tocó ver y además hacer. El subterráneo del castillo es utilizado como empalamiento para los traidores. Dicho método de muerte es de los más antiguos. Y por último, pero no por eso menos importante, encontramos aquí las celdas, que probablemente habrían encerrado a cientos de personas hasta la muerte, torturados y desmembrados por varias generaciones durante la dinastía Salazar, gracias a que sabemos que Ramón es la octava generación. Por otro lado, y ya fuera del castillo, en la isla escuchamos la perturbadora respiración de los regeneradores y Iron Maiden. Esta es debido a que sus corazones están crecidos y oprimen a sus pulmones. Cuando estos últimos te agarran y te jalan contra su cuerpo, me recuerda un poco al método de tortura antiguo de la doncella de hierro. Quizá de ahí venga su nombre. La torre de Salazar es ni más ni menos que una notable imitación de la torre de Pisa en Italia, solo que pues esta es recta. Uno de los enemigos insignia de este videojuego que formó parte de la publicidad, si ganamos en el minijuego de puntería con el buhonero y conseguimos la figura de este personaje, nos daremos cuenta de que este tiene el nombre del Dr. Salvador. ¿Dr. Salvador? Hmm. Ahora, ¿recuerdas la imagen poscréditos que te pedí recordar? Pues podría caber la posibilidad de que el Dr. Salvador fuera este personaje con la inyección. Piénsalo. Este sería el encargado de inyectar la plaga en todos los campesinos. Y de ser así, vaya, qué contraste que la misma persona que se encargaba de curar a la gente se convirtiera en aquel que trajera la muerte de tantos y entre ellos a tantos niños incluidos. Si esto fuera así, esta persona detrás de la bolsa en la cabeza tendría un rol más importante de lo que jamás nos imaginamos. Y no solo sería aquel personaje que nos quiere decapitar. Se cree que la ubicación exacta del juego posiblemente sea en Cantabria, España, en un pequeño pueblo llamado Mediaconcha. Un usuario de Reddit hizo esta deducción tomando en cuenta los lugares de España que tuvieran costa, los orígenes del apellido Salazar, que se hablara el idioma español y que además se tuviera un clima frío. Si miramos las imágenes de este pueblo, parece ser bastante parecido a lo que vimos en el juego y que habría una muy buena posibilidad de que esto sea cierto. Además, como dato adicional, muy cerca de este lugar existe un lago, lo cual lo hace aún más creíble. Se dice en todos lados que los iluminados son una referencia clara a los iluminatis. Sin embargo, si buscamos en la historia de España, nos encontraremos que hubo una pequeña secta religiosa heterodoxa llamada los alumbrados. A diferencia de los iluminatis que vienen de Baviera, Alemania, en el siglo XVIII, los alumbrados por su parte son españoles, más o menos de la región en donde pensamos que el juego toma ubicación. Además, si buscamos algunas imágenes de los palacios de los alumbrados, son construcciones de hecho muy parecidas a las que vemos directamente en el juego. Los alumbrados pensaban que no podían pecar, ya que Dios dirigía todas y cada una de sus acciones, algo que probablemente pudo haber dicho Sadler, ¿saben? Otra cuestión es que si Ramón es la octava generación de su familia, pues más o menos encaja con las fechas de los alumbrados que data desde el siglo XVI. A ver, no soy historiador y admito que podría equivocarme, ya que estas son suposiciones meramente mías. No pretendo descubrir aquí el hilo negro. Sin embargo, desde el nombre hasta los datos, las referencias, los orígenes de la época y el punto geográfico, pues me parecen más parecidos a los alumbrados que sinceramente a los illuminatis. Pero bueno, te lo dejo a tu criterio. ¿Qué opinas tú? Y hablando de los iluminados, su emblema evidentemente es una referencia a la cruz, pero también simboliza la forma de una plaga. Y si ponemos atención al cuerpo de Méndez durante su batalla, nos daremos cuenta de que pareciera ser una plaga en su máxima expresión. Utilizando el cuerpo de Méndez solamente como vehículo temporal. ¿Será esta la versión definitiva a la que aspiran todas las plagas? Resident Evil 4 Surviving Hell es uno de los mods para este juego con mayor dificultad, ya que está plagado de los enemigos más difíciles por todos los lados. Además de que tiene unas texturas que parecen lucir como el mismísimo infierno. Esta versión la han logrado pasar muy pocos. Así que si te gustan las experiencias oscuras y difíciles, definitivamente este mod es para ti. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Si quieres dejarme alguna recomendación acerca de algún personaje, alguna compañía o algún videojuego, franquicia, no sé, lo que se te ocurra, puedes comentármela aquí para ponerme a trabajar en ello. Te mando un saludo, que estés muy bien y nos vemos hasta la próxima. Cuídense.